¿Os acordáis del chanomeles japónica? Este membrillero japonés que trasplanté a finales de septiembre porque estaba en un sustrato muy desgastado y no le veía muy sano Pues fijaros como está, repleto de flores que están a puntito de salir Vamos, ahora sí que tengo claro que el trasplante ha sido todo un éxito Os lo voy a acercar porque es que es impresionante la cantidad de flores que le van a salir Mirad que de capullitos, de flor roja que en cuanto brote se va a quedar impresionante Es una chulada de árbol Un chocuay Precioso Me encanta Vamos a darle una vuelta Que veáis que tiene brotes de flor en prácticamente todas sus ramas Aquí la más desarrollada Chulísimo Hola a todos, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí con otro nuevo vídeo para el canal Bueno, el arbolito que estáis viendo ahí en pantalla es un olivo Mi olivo patata Y me he dado cuenta Que en una de las ramas Se está empezando a clavar el alambre Aquí, en esta de aquí Entonces Los olivos Lo malo que tiene Bueno, malo Es una de las pegas Que tienen Es que Vale, esta sería la parte trasera, creo Y esta va a ser el frontal De momento Bueno, voy a quitarle este chupón Que tiene aquí abajo Y aprovecho Un poquito Bueno, lo que estaba comentando Una de las cosas malas que tienen los olivos Es que son un poco lentos Y además de ser un poco lentos Es que Si se clava el alambre Tarda bastante tiempo En quitarse la marca Entonces A mí me gusta estar un poquito Perdón Me gusta estar un poquito pendiente de ello Para que no me pase Y lo dicho Hay una rama Que he estado viendo antes Que es esta Esta de aquí Esta Que se está empezando a clavar Por lo menos en esa zona Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a quitarle el alambre ¿Vale? Le voy a Desalambrar Vale, ¿lo veis? ¿Cómo está marcado ahí? Está marcado solo O sea, no ha llegado a clavarse Clavarse Aunque en alguna zona Sí que Puede ser que se haya clavado algo más En la base yo creo Que es donde más se ha engordado ¿Veis la marquita? A ver si se ve la marca Yo creo que sí Entonces Bueno A ver Estamos en invierno Y ahora no es el momento En el que Se va a poner a crecer Lo sé Pero tampoco quiero Dejarle que se marque Y Si se está marcando aquí Me imagino Que poco a poco Estará haciendo lo mismo Como el resto del árbol Entonces Bueno Este alambre No tiene mucho sentido Ahora mismo Porque Únicamente era para Sujetar eso Este de aquí Se puede quedar Que tampoco es que haga mucho La verdad Creo que se ha ido levantando Ahí Vale Y Esta rama Debería desaparecer Está de aquí Porque Teniendo esa otra ahí Esperamos a cortarla Con la herramienta adecuada Vale Eso Vamos a sacar así Esta también Bueno Esta de momento Se va a quedar aquí De De ápice Esta yo creo que se podrá bajar Aquí Voy a hacer una cosa Voy a cortar por aquí Y voy a continuar la rama Esta de aquí Voy a continuarla con esta Entonces esta La voy a cortar por aquí Con mucho cuidado De no dañar Vale Y la voy a continuar con esta Luego ya ese tocón Ya lo rebajaremos Cuando toque Aquí Uno aquí A ver Hay que humedecerse un poco el dedo Porque si no ya sabéis que no Y el otro Ok Demasiado Espérate Con esto un poquito Hay que tener cuidado Eso Lo que he comentado Que no se nos clave el alambre Vale Le voy a dar una vuelta Para que lo veáis Ya de paso Y decirme ¿Cuál os gusta más de frente? Es que esto lo tengo más como espalda Porque ya veis que Tiene un montón de espaldas Este sería El frente más lógico Vale Bueno Tampoco es que Sea muy feo Y este sería La espalda Esta sería La parte trasera Que ya tiene aquí Unas Pequeñas espaldas Vale Y nada Pues eso Aunque estemos en invierno Vigilar vuestros árboles Por si Se está clavando el alambre Aunque estén Parados Pues El árbol Siempre está en Crecimiento Aunque sea Muy 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 poco Siempre está en crecimiento Lo mejor es Cortarle Quitarle el alambre Si vemos que se está marcando Si son árboles Que luego Tardan en quitarse La marca Por ejemplo Un árbol en el que Hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado Son los jingos Los jingos Como te marque Te quedas con esa marca años Así que Ya lo sabéis Bueno Y ya que estamos Actualizando los Olivitos Y acebuches Pues Voy a aprovechar Para enseñaros una cosita Vale En un vídeo De este arbolito Uno de vosotros Hizo una sugerencia Y para que veáis que Yo me tomo las sugerencias En serio Te voy a hacer caso En este caso Esta Tendríamos que bajarla Paso Tendría que Tensar un poquito más De aquí ¿Cómo puedo tensar? Sí Yo creo que puedo Bajarla más Un segundo Y aprovecho Aunque sea Un poquito más Aunque sea un poquitito Vale Aquí casi que vamos a tener El mismo problema Con estas dos Pero bueno Ya lo iremos viendo Y trasera No tenemos ninguna trasera Y de aquí No nos ha salido nada Pero bueno Para protegerlo Y Esta habría que bajarla Un poquito más De momento Así No quiero pillar Ningún brotecito Que tiene Vale Bueno A ver si Para esta primavera Comienzos de verano Estas Ramitas de aquí Empiezan a crecer Y alambramos esta Y le damos un poquito De movimiento ¿Vale? Y nada No tengo mucho más Que decir Solamente quería Enseñaros Una pequeña actualización Y para que vierais Que los comentarios Que hacéis Los consejos Que me dais Vamos Que no van a saco roto Que yo los acepto Encantado ¿Vale? Así que muchas gracias A todos los que comentáis Y me dais ideas Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau